¡Vamos, gallo, gallo! ¡Vamos! ¡Ay, se te vayan! ¡Vamos, gallo, vamos! ¡Vamos, gallo, gallo! ¡Vamos, gallo! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena, buena ¡Vamos, wiem! ¡Bravo! ¡Mira voy! ¡Vamos, vamos! ¡Adiluela! ¡Vamos Juan, vamos! ¡Ea, ea! ¡Buena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suéltalo, suéltalo! ¿Quieres ver eso o qué? ¡Buena! ¡Ey! ¡Buena! ¡En medio, en medio! ¡No puede ya! ¡No puede ya!